Y hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo la noticia el día de hoy Es sobre Google y su proyecto de cero lentes, ¿verdad? Bueno, pues hay una exposición, la cual es la Google I.O. 2012 Bueno, pues ya se presentaron más, un video más que todo presentando Cómo va esto de los Google Glass, ¿no? Los lentes de Google La verdad no les voy a meter spoiler ni nada Pero les voy a dejar un link en la descripción para que vean de qué trata estos lentes de Google El video ha sido subido hoy y ya tiene 1400 likes Así que este video recién ha sido subido hace unas horas Y deseo que vean cómo la tecnología de Google ha aumentado referente a estos lentes, ¿no? Así que sin más preámbulos ni spoiler, les dejo el link en la descripción para que vean los nuevos lentes Bueno, no nuevos, sino son antiguos Es un proyecto de dos años, si no me equivoco Pero ahora me han presentado ya, ¿no? Así que me despido, Fitduxa, y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!